El día de hoy, les estaré compartiendo un vídeo, en el cual les voy a explicar que es lupi, o también conocida como el peluche rosado con lentes, en este vídeo te daré todo el contexto sobre aquel extraño peluche y que significa, ahora mismo, todos vayan dejando sus likes en el vídeo, y suscribanse al canal, y activen la campanita, si saben cuanto es, 2, más 2, más 10, si sabes la respuesta, pues deja tu like, y comenta la respuesta debajo del vídeo, como siempre estaré leyendo todos sus comentarios, y daré corazones a todos los que apoyen este vídeo. Pero como lo dije, el día de hoy estaremos viendo, el meme del peluche rosado con lentes, el cual se hizo viral por internet, provocando que se creen muchos memes, con aquel peluche, memes como estos, en los cuales, la protagonista, era aquel peluche, y todo esto realmente se convirtió en algo muy grande, que ahora mismo, aquel personaje tan extraño, con lentes, es un completo viral, por internet. Pero de dónde salió exactamente aquel peluche, y cuál es su origen real, pues bueno, investigando en internet, me pude dar cuenta, que aquel peluche, es de una serie para el público infantil, llamada Pororo, en donde ese peluche, es una castora, pero la diferencia amigos y amigas, es que la serie original, aquel personaje rosado, no lleva lentes, ni fleco, ya que se ve así, como si estuviera calva, pero este es el personaje original de donde salió aquel peluche, de hecho el peluche original es este de aquí, que como ven lo venden por internet, a tan solo 31 dólares, y este se ve así, lleva una ropa un tanto extraña, y un pequeño lazo en la cabeza, pero así es el peluche original, ahora te preguntarás, pero si el peluche original se ve así, porque en internet, aparecieron estas fotografías de aquel peluche, con lentes y fleco. Esto sucedió, porque a pesar de que aquel personaje de la castora, de la serie infantil que les mencioné, su personaje lleva un vestido y un moño en la cabeza, al parecer mediante las redes sociales, se compartieron fotografías en las cuales, podes mover a esta castora, con un pequeño fleco y unos lentes, accesorios que le dan una imagen completamente diferente, a su personaje original, ahora si te preguntas, de donde salió, ese peluche, con esos, accesorios. Al parecer mediante la aplicación Alien Express, una tienda virtual en donde puedes comprar todo tipo de cosas, mediante esa tienda, se puede encontrar el peluche viral de la castora rosada con lentes, y como ven aquí, dicho peluche cuesta tan solo 4 dólares, el precio que se debe de pagar para poder comprar aquel producto, y como ven, viene igual que en el meme, la castora, con lentes y con un flequillo, digamos que esto si existe en la vida real, y pues al parecer algún usuario de internet, tenía este peluche ya comprado, y compartió sus fotos en las redes sociales, haciendo que esto se hiciera viral, y actualmente miles de personas, comparten las fotografías de aquella castora, y también están comprando aquel peluche mediante Alien Express, ya que muchos usuarios de internet, quieren tener esa castora con lentes y flequillo. Ahora bien y que significa y porque es un evento canónico, o porque debes de alejarte de ese peluche, ya que mediante las redes sociales, por tiktok para ser exactos, se comenzó a decir, que pues nadie debería de acercarse a ese peluche rosado, pero lo que querían decir, es que nunca debes de estar con alguna chica, que tenga la misma apariencia de Lupi, la castora de color rosado, digamos que jamás debes de estar con alguien que se vea así, porque si llegas a estar con alguna chica que tenga la misma apariencia de aquel peluche, lo que sucederá, es que terminaras, dentro de una relación tóxica, y esto lo dijeron muchos usuarios, que en algún momento de sus vidas, lograron estar con chicas, con esa apariencia de aquel peluche, cara tierna, lentes y fleco, que parecen atractivas y buenas personas, pero no lo son, y eso sería todo el contexto que tiene aquel peluche y porque se hizo tan viral en internet. Ahora bien, todos dejen sus likes en el video, logremos superar los 1000 likes, para más videos explicando el contexto en el canal, también todos compartan el video muchas veces, y comenten si ustedes ya habían visto, los memes de aquel peluche de color rosado, ahora les dejo 4 videos, para que elijas uno y sigas viendo más de mis videos, están muy buenos.